El 2021 no fue nada favorable para el arbitraje boliviano, es por eso que el fin de semana hubo un congreso de los árbitros nacionales. Hemos tenido un congreso recientemente el pasado fin de semana donde se ha hecho una evaluación de la situación que tiene el arbitraje nacional y de entrada nosotros como directorio hemos planteado un plan de profesionalización y esta situación es aceptada, muy bien recibida por los árbitros nacionales y entonces se ha ratificado el proyecto, se ha ratificado al directorio por dos años más y bueno nosotros estamos ahora en pos de presentar este plan de profesionalización a la dirigencia para que pueda ser implementado, tener los primeros pasos en el 2022 y esperar que en un mediano plazo podamos tener árbitros 100% profesionales y esto debido justamente a la crisis que hemos pasado este año. Esta profesionalización duraría alrededor de tres años. Es un plan por lo menos de tres años que nosotros estamos presentando donde tiene que ver el tema de la formación académica, queremos que se active el CIEF para el tema de arbitraje, también estamos viendo el tema normativo, es necesario elaborar el reglamento nacional de arbitraje y otro punto que estamos viendo es justamente el tema económico para que en el próximo contrato de televisación también se contemple a los árbitros para poder tener ingresos y de alguna forma ver ahí la posibilidad de un salario mensual para los árbitros. Se espera que con la profesionalización pueda mejorar el arbitraje en Bolivia.